Vamos a la siguiente diapositiva entonces, observación, observación. Si quisiéramos referirnos al ángulo que forma L1 y L2 medido en sentido antihorario, desde L1, mira acá, desde L1 hasta L2, porque esta es la recta L2 y esta la recta L1, desde L1 hasta L2 entonces usaríamos la siguiente expresión. El ángulo que forma L2 y L1. Entonces sería M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2, ¿no? Entonces, acá es, acuérdate que cuando era el ángulo menor que va de L2 a L1 era M1 menos M2 y el denominador era el mismo, 1 más M1 por M2, pero para cuando queremos, también en sentido antihorario, vamos a medir desde L1 hasta L2, te das cuenta que es un ángulo mayor, ¿no? De mayor medida que de L2 a L1. Entonces, la expresión simplemente va a tener esta forma. Entonces, realmente vendría teta con respecto al teta anterior que vimos acá, vendría a ser su ángulo suplementario, ¿no es cierto? Y si es igual, simplemente cambiamos el numerador, ¿no? O sea, sería M2 menos M1. Antiguamente era M1 menos M2. Ahora es M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2, que son las pendientes respectivas de la recta L1 y L2. A ver, acá hay un ejercicio. Ok, un ejercicio. A ver. Y se halle la medida del menor ángulo que forma la recta L1 y L2 con ecuaciones. Me están dando las ecuaciones de las rectas. Con ecuaciones. 4X menos 3Y menos 9 igual a 0. Esa es una ecuación de una recta. Y X menos 3Y más 6. Ok. X menos 3Y más 6. Entonces, vamos a cambiar. Acá del lapicero. Listo. Vamos a darle solución. Ustedes acá están, miren. La recta L1, L2. ¿Ya? Si tú te das cuenta. Si tú te das cuenta, esto tiene esta forma. Sale solución. O sea, si tú despejas Y. Vamos a despejar Y. Vamos a despejar Y. Para una de las rectas. A ver. Vamos a ver esto. En la primera acá. Voy a despejar Y a esta recta. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cómo sería Y? En el primer caso. ¿Ya? Sería 4 tercios. ¿No es cierto? 4 tercios. Menos 3. 4 tercios menos 3. ¿Ya? Y de la otra. ¿Cuánto sería? ¿Ya? Sería 1 tercio de X. Más 2. 1 tercio de X. ¿Ok? Desde acá tenemos esto. Entonces, es fácil graficar esta recta. ¿No? Ya tenemos la ecuación. Desde acá tengo. Esto me representa, mira. La recta L1. Y esto va a ser la recta L2. Es fácil de hacer cuenta, ¿no? Porque acá, mira. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Menos 3. Acá está. Por acá está menos 3. Cuando X vale 0. ¿Ya? Y cuando Y vale 0, bueno, X me sale un valor positivo que podría estar por acá. Entonces, esta es la recta L1 y por consiguiente la otra es la recta L2. ¿Ya? Cuando X vale 0, Y vale 2. Acá está. Y cuando Y vale 0, sería menos 6. Por acá. X menos 6. Esta es la recta L2 y L1. Ya tenemos la recta. Entonces, rápidamente, ¿de acá qué digo? ¿Qué es la recta? O sea, la pendiente de la recta 1, ¿cuánto es acá? Bueno, vemos automáticamente que es 4 tercios. Y de la recta L2, su pendiente va a ser 1 tercio. Ya. Entonces, tengo 4 tercios y 1 tercio. Entonces, digo, la medida de dicho ángulo es tal que ¿cómo sería esto? La tangente de teta. Entonces, aquí es igual a la tangente de teta y habíamos visto en la teoría. Entonces, vamos a graficar acá. Vamos a ver. Entonces, nos acordamos de la formulación. Entonces, tenemos que acá era, hasta ahora, la pendiente de la recta L1. M1 menos la pendiente de la recta L2. Y esto es 1 más el producto. Listo. Ya tenemos también las pendientes acá. Simplemente reemplazamos. Vamos a reemplazar acá. Vamos a reemplazar acá. Vamos a reemplazar acá. y acá sería 4 tercios menos 1 tercio. 1 más 1 tercio por 4 tercios. Vamos a reemplazar acá. Vamos a reemplazar acá. Vamos a reemplazar acá. listo, esto me da como resultado 9 trece agosto ya 9 trece agosto entonces me salió que tangente tangente de teta es igual a 9 trece agosto esto quiere decir que teta aquí es igual a teta es igual a arco tangente o tangente a la menos 1 es igual a una función inversa que se llama arco tangente de 9 trece agosto ya arco tangente es una función inversa que me que me indica el ángulo ya me indica el ángulo esto es igual que decir esto mira es decir arco el ángulo es igual a arco la función inversa de la tangente arco tangente de quien de tangente de teta ya porque 9 trece es tangente de teta 9 trece agosto arco tangente de tangente de teta y eso es la forma también de poder expresar el ángulo y lo puedes hallar simplemente con tu calculadora utiliza la función inversa de tangente y te va a botar pues el ángulo ya pero siempre por favor porque a veces ha pasado esto tu calculadora tiene que estar en el sistema ¿no? sexagesimal ¿no? en el sistema radian pues está en el radian te va a salir algo diferente ya salvo que yo te pida en radianes y es otra cosa pero si no siempre va a ser en grados sexagesimales ¿ya? entonces siempre tiene que estar la calculadora programada para ángulo sexagesimal porque si está en radianes y te pide una respuesta en sexagesimal va 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 a dar otro valor ya va a dar otro valor entonces tú puedes poner por ejemplo ahí en tu calculadora machuca shift y te vas a donde dice tangente a la menos 1 ahí según tu calculadora porque hay una encima de tangente hay una letrita a veces con letra maría dice tangente a la menos 1 ¿a qué es lo que haces primero? ¿no es cierto? vas a shift y machucas tangente y te va a salir tangente a la menos 1 y pones el valor de 9 treceavos 9 treceavos de aproximadamente ¿ya? aproximadamente ¿cuánto sale teta? aproximadamente va a salir treinta y cuatro coma sesenta y nueve grados ¿ya? aproximado y arredondeando podrías ponerlo como treinta y cuatro con tres cifras significativas treinta y cuatro coma siete ¿ya? entonces vamos a poner acá una indicación entonces tal como se esperaba tal como se esperaba la tangente es positiva tal como se esperaba la tangente es positiva porque se trata de un ángulo agudo ¿ya? ¿por qué? porque se trata de un ángulo que se trata de un ángulo agudo ¿por qué? se trata de un ángulo agudo ahora si si se hubiera pedido si se hubiera pedido hallar si se hubiera pedido hallar el mayor ángulo si se hubiera pedido hallar el mayor ángulo que forma las dos rectas que forman las dos rectas sería pi 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 menos teta y esto sería pi menos arco tangente de 9 de 9 arco tangente de 9 13 ahora estoy poniendo pi porque mira supuestamente acá estoy trabajando en radianes ¿ya? teta está en radianes arco tangente en radianes ¿no? pero esto ¿cómo sería también? ¿cuánto nos salió esto? ¿cómo sería? pi es equivalente 180 pi radianes es 180 es como si fuera 180 menos lo que hemos ahí ahora 24,7 vamos a hacer algo ya vamos a poner acá como acá ya hemos redondeado pero acá para la resta no tenemos el valor real ya el otro hemos redondeado acá le ponemos 3,69 grados ya y al final acá si quieres puedes redondear ahora sí ¿ya? entonces tienes esa resta 180 menos 34,69 y te da 145,31 grados ¿ya? 145 grados coma 31 listo entonces si te hubieran pedido a ti el otro ángulo simplemente ¿no? como es suplementario le restas teta si está en radianes le restas a pi y si no está en radianes teta tienes que pasar a la sexagesimal ¿ya? y le restas a 180 que pi es equivalente pi radianes equivalente a 180 grados ¿ya? entonces este ¿sabes bien de hacer ese ejemplo? ¿no? ese ejemplo ahora recuerda esto ¿ya? a ver arco tangente de cualquier número el número del número A digamos es igual a poner tangente a la menos uno de A eso es equivalente es lo mismo sino escrito de diferentes formas una función la función inversa de la tangente para determinar el ángulo el ángulo de la tangente ya vamos a seguir entonces acá es otro similar mira dice hay el mayor ángulo que forman las rectas ¿ya? que forman las rectas y acá nos dan la la ecuación de las rectas ¿ya? L1X más 2Y menos 5 y L2X menos Y más 3 solución vamos a ver cómo sería esto vamos a darle la forma ¿no? ahí está para ver la pendiente a ver cómo sería de L1 acá sería Y ya L1 sería igual a Y sería medio de X ¿no es cierto? más 5 5 medio pero acá sería menos ¿ya? porque te pasa al otro lado con signo negativo ¿no? acá más 5 medio pero ya tenemos una pendiente negativa y la otra L2 acá tenemos que Y es igual a también un medio de X pero este es positivo más 3 medio más más 3 de aquí observamos vamos a ver a ver a graficar vamos a graficar a ver a ver a ver Gracias. Gracias. A la recta de L1, cuando X vale 0, más o menos ya está por acá. Ya cuando vale X 0, 2,5, si este fuera 1, acá fuera 1, acá 2, por acá va a estar 2,5. Acá está el punto. 1, 2, 2,5. Ya, y cuando Y 0, esto va a ser igual a, mira, esto pasa como 5 medios, menos 5 medios, 2 y 2 se van, entonces más o menos va a ser, X va a ser 5. Entonces más o menos estará por acá, sería 1, 2, 3, 4, más o menos estará por acá. Ya, ese es para la recta de L1. Entonces aproximadamente podemos tener esa gráfica. A ver. A ver. A ver, ustedes tenemos acá, ¿no? Más o menos una recta que va a pasar así. Ya, vamos a suponer que acá está 5, para no estar borrando tanto. Vamos a suponer que ahí está, ¿ya? Y la otra recta, de forma similar, ¿no? Cuando X vale 0, bueno, esta para mí es la recta de L1. Cuando X vale 0, Y vale 3,5, ¿no? Que es 1,5, ¿no? Más o menos por acá. Ya. Y cuando Y vale 0, sería X,5 igual a menos 3,5. O sea, que X es igual a menos 3. O sea, más o menos 3 por acá de esta. O menos por acá. A ver. Esto acá tengo. La otra recta va a estar por acá. ¿Vale? Más o menos así. Entonces. Ahí tengo esa recta y ya tengo dos a borrar. Esto acá está. De aproximadamente así, ¿eh? Entonces ahí tengo las rectas. Entonces. Y este para mí es L2. El mayor ángulo. Ya se nota, ¿no? El mayor ángulo es este. O el otro. O puesto por el bar. Me voy a llamar este mi teta. Ya. Ese es el ángulo mayor que yo quiero. Listo. Dice. Se muestra. El ángulo pedido. Se muestra el ángulo pedido al graficar las rectas. Al graficar. Las rectas. Y que vemos acá que el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta. Puede ser descrito como el ángulo medido en sentido. Antiorario de L2 hasta L1, ¿no? Porque también este es teta. Ya. De L2 a L1 en sentido antihorario. Entonces, como ya sabemos. Mira acá que sabemos. Que M1, ¿cuánto vale? M1, ¿cuánto vale? M1, menos 1 medio. Y M2. Es igual a 1 medio. Acá no damos cuenta de la pendiente. Ahorrante la. La forma de la pendiente es igual. Mx más B. M era la pendiente. Acá está. La pendiente. Podemos verla ahí. Listo. Y ahora solamente reemplazamos. Entonces, es tan sencillo. Entonces, ¿cómo es tangente de teta? Recordamos M1. M2. M2. M1. Más M1 por M2. Y este es igual a lo siguiente. ¿Qué? 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 Listo, entonces sería acá, M1 es menos un medio, menos, ¿cuánto ya vale M2? Menos un medio, no, un medio, menos un medio. Ya, M vale menos un medio, menos la tangente de M2 que es un medio, entonces ahí tengo esta forma. Y acá sería 1 más, menos un medio, por un medio. ¿Y esto cuánto me sale? Esto sale arriba, menos uno, y abajo tres cuartos. ¿Ya? Porque menos un medio, menos, menos un medio, sale menos uno. Y este producto de menos un medio por un medio, más uno, me sale tres cuartos. Y este es igual a... Menos cuatro tercios. Entonces, teta, que es igual teta, arco tangente. De menos cuatro tercios. Ya, arco tangente de menos cuatro tercios. Entonces, decimos acá la... La tangente... La tangente... Es negativa. La tangente negativa... La tangente negativa, porque se trata de un ángulo octuso. La tangente negativa, porque se trata de un ángulo octuso. Ya te he dicho que simplemente en la calculadora, puede ser el valor de ese ángulo, en grado sexagisimal. Simplemente activa la función arco tangente. Y te sale el valor. ¿Ya? Te sale el valor. Aproximadamente, también esto es... Vamos a poner cartetes. 126,86 grados. ¿Ya? Cuando tú hagas en la calculadora... Ya, este... Cuando hagas eso en tu calculadora, te va a salir... Un valor... ¿No? Porque es menos cuatro tercios. Que va a salir... Menos cincuenta y tres coma ciento treinta. ¿Qué significa? Que si tú partes acá... ¿No es cierto? Partimos acá del origen de coordenadas. Menos cincuenta y tres, ese sentido es... En sentido horario. O sea, más o menos por acá. Este ángulo es... Este ángulo es... Te va a salir menos... Cincuenta y tres coma trece. Pero nosotros lo medimos en sentido antihorario. O sea que... Realmente... Yo necesito el otro ángulo. ¿Ya? Este que está acá. ¿Ya? Yo necesito este ángulo. Este no, sino este. En sentido antihorario. Entonces, tienes que... Simplemente... Este ángulo que está acá... Ya... Claro... Te estoy hablando de cuando sí estoy yo lo centrar en el origen. ¿No es cierto? Como te va a salir en la calculadora... Menos cincuenta y tres trece. La calculadora... Bueno... Toma el ángulo como si fuera una rotación en sentido antihorario. Tienes que tomar el suplementario. Sería... Ciento ochenta menos cincuenta y tres coma trece. Me da ciento veintiséis... Como ochenta y seis. ¿Ya? Nada más se hace eso. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Ya vamos a... A variar un poco de ejercicio. Ya hemos visto ejercicio ya... Tipo ejemplo. ¿No es cierto? Tipo ejemplo. Entonces... A ver... Vamos a ir variando un poco. El siguiente ejercicio... A ver cuál sería el... Vamos a ver el que viene acá. Bueno, este es el ejercicio anterior. Acá está. Acá me hice lo siguiente. Los vértices de un triángulo son... Acá está. Y es fácil graficarlo porque me están dando los puntos. Menos uno coma dos. Aquí está. A ver. Acá tenemos. Menos uno coma dos. Acá está. Eso no lo ve. Ah, dice que... Vale uno coma dos. B. Menos tres coma cuatro. Acá está el vértice B. Y C. Uno coma menos dos. Dice... Hallar... Las medidas de los ángulos interiores del triángulo ABC. Hallar... Las medidas... De los ángulos interiores... Del triángulo ABC. Entonces, vamos a cambiar. Vamos a ver solución a esto. Solución. 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 ¿Qué decimos? Los ángulos interiores acá, mirad. Los ángulos interiores van a ser formados por rectas, ¿sí o no? Están siendo formados por rectas. Entonces, ponemos, ¿no? Decimos que los... Los ángulos... Los ángulos interiores... Pueden medirse... Pueden medirse... Pueden medirse... Pueden medirse... Considerando que son ángulos... Considerando que son ángulos... Formados por rectas, ¿no? Considerando... Los ángulos interiores... Que son ángulos... Que son ángulos... Formados por rectas. Son ángulos... Ángulos... Formados... O rectas. O rectas. Y estas son rectas... Que contienen... Que contienen... Rectas que contienen... A los lados del triángulo. A los lados... Del triángulo. Ya, rectas que contienen... No hay trámulo. Ya, rectas que contienen... Ahora... Entonces... Tengo ahí las... Los puntos... Ya, tengo puntos ahí... Tengo puntos ahí... Tengo puntos ahí... Y... Con esos puntos... Yo voy a... Determinar algo... Ahora mismo... A ver... Entonces... Yo tengo ya... Tú sabes que con dos puntos... Yo puedo hallar... La pendiente de una recta. ¿No es cierto? Con dos puntos... Que conozco yo de la recta... Yo puedo hallar la pendiente de una recta. A ver... Yo digo lo siguiente... Hallando... La tangente... La tangente... La tangente de AB... La tangente de AB... Ya... Entonces... Vamos allá... De AB... Yo tengo el punto... Tengo el punto AB... Entonces es la pendiente de esta recta... Porque acá... Por acá... Por acá pasa una recta... Por los puntos AB... Hay una recta... Que pasa... Que es paralel al... Al segmento AB... Entonces yo digo acá... La pendiente... Yo digo así... Pendiente de AB... ¿Cómo sería? La pendiente de AB... ¿Cómo sería? La pendiente de AB... ¿Cómo sería? Fácil, ¿no? Ahí tengo los dos números... Entonces... Aquí sería igual... Esa pendiente... ¿Cómo sería? Si tengo AB... Vendría a ser... Vamos a hacer directo, ¿no? Las ordenadas... La resta de las ordenadas... Sería... V... Menos A... ¿Ya? Sería... Están las ordenadas primero... Tú sabes que este es... X sub A... Y sub A... Acá tengo... X sub B... Y este es Y sub B... Entonces... ¿Qué digo? Y sub B... Menos Y sub A... Entonces sería... Menos 4... Arriba... Y acá... Menos 2... Es 2... Menos 2... Entonces... Y abajo simplemente sería... Y B... Que es menos 3... Menos... Y A... Que es menos 1... Sería... Menos menos 1... Y listo... La pendiente va a ser... Va a salir menos 6... Abajo... Menos 2... Y esto va a ser igual a... A... 3... Entonces... Ya tengo la pendiente... Del segmento AB... O de la recta AB... Porque por ahí pasa una recta... Ya tengo... Esa pendiente... A ver... Vamos a ir a la otra pendiente acá... Si ya tengo de AB... Ahora voy a hallar de AC... Entonces... ¿Cómo será la pendiente... AC... El segmento AC... De la misma manera que hemos hecho lo anterior... Entonces sería... C menos A... Entonces sería... C... ¿Cuánto vale? Menos 2... Menos 2... ¿Está bien? Sería... Menos 2... Menos 2... Acuérdate... C menos A... C... La ordenada de C... Menos la ordenada de A... Menos 2... Menos 2... Y en el numerador viene a ser... La... 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 Sería... Sería... 1... Menos... Menos 1... Eso me sale... Menos 4... Medio... Y este es igual a... Menos 2... Ya... Entonces ahí tenemos... A ver... Entonces mira... Lo que me están pidiendo... Como vimos acá... Es allá los ángulos... ¿No? Los interiores del triángulo que forman... A los vértices... ¿No? Acá los ángulos... ¿Está bien? ¿No? Me están dando los vértices A y B y C... Quiero los ángulos interiores... Y el triángulo A y C que se forman... Al unir los puntos... ¿No? Esos triángulos interiores son estos... Ya podemos ver los alfa... Beta... Gamma... Como tú quieras llamarlo... Entonces... Vamos a seguir acá... Ya habíamos hallado... La pendiente a C... Ahora vamos a hallar... La pendiente... MBC... Porque A, B y A, Y... A, C... Ahora falta la pendiente de B, C... ¿Cómo va a ser la pendiente de B, C? Bueno, voy a poner acá para referencia... B, C... Bueno, sabemos que el punto B... Es 3, menos 4... Y el punto C... Es 1, menos 2... Entonces también... Restamos las axisas... De C y B... Sería... Sería... Menos 2... Menos... Menos 4... Y abajo sería... Las ordenadas... ¿Cierto? Entonces las ordenadas... Sería 1... Menos... Menos... Menos 3... Y esto me va a salir lo siguiente... Arriba sería... Más 4... Menos 2... Sería 2... Cuarto... Acá sale 4... Y esto es igual a 1 medio... Entonces la pendiente... Ves eso en medio... Ves eso en medio... Listo... Ahora sí... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver este alfa... A ver... Ya tengo las pendientes... Entonces recuerdo... ¿No? Recordando... ¿Cuánto sería... Tangente de alfa? Ángulo entre 2 rectas... ¿No es cierto? Entonces... ¿Qué decimos? Decimos... Decimos que esto es... Mira... M... AC... El ángulo entre M AC... Y M... AB... Entonces... ¿Qué decimos acá? ¿Cómo se iba a prolongar esto? ¿No? Yo prolongo esto también... Entonces... Tendría que ser la recta... AC... Y la recta... AB... ¿Está bien? Entonces va de... Mira... Va de... El ángulo que está acá... En sentido horario... Este... Que también es alfa... Va de... AB... A AC... ¿No? Entonces... ¿Cómo ponemos acá? Esa sería... La tangente... AC... Menos... La pendiente... AB... De abajo... De abajo sería... 1... M... AC... Por... M... AB... A AC... Tiene... Que va de... LAB... A LAB... ¿A LAC? Entonces ponemos primero... ¿Te acuerdas? La pendiente de AC... Que vendría a ser para mí como la recta 1... Y LAB... Como el equivalente a la recta 2... ¿No es cierto? M... AC... Menos M A B 1 por M A C por M A B. Nada más. Entonces ahí ya podemos emplazar valores. Ya. Entonces. Le toca ir igual. M A C. Por acá. ¿Cuánto vale M A C? Mira acá está. Menos 2. Y M A B 3. M A C. Menos 2. Menos M A B. 3. Entonces acá sería 1. 1 menos. No, 1 más. Claro, menos sería porque acá va a haber un 2. Pero vamos a ponerle más de acá. Acá hay un menos de todas maneras que lo va a convertir en negativo. Por menos 2. 2 por 3. Acá sería 1 menos 6. ¿No es cierto? Sería menos 5. Pero acá arriba también sale menos 5. Y abajo tiene que ser menos 5. Esto es igual a 1. O sea. Tangente de alfa. Que sale 1. Entonces. Cuando la tangente vale 1. Tú sabes que el ángulo es 45 grados. Es fácil. Darse cuenta que cuando la tangente de alfa vale 1. Entonces. ¿Qué decimos? Tú puedes hallar también la tangente de alfa. Acuérdate. De tangente de 45. Entonces. Como tú tenías 45. Valía 1. ¿No es cierto? O sea. El lado opuesto valía 1. Y la hipotenusa reía 2. O sea. La tangente de 45. Valía 1. Entonces. De frente. Ponemos acá. ¿Qué? ¿Dónde? Alfa. Alfa. Va a ser 45 grados. ¿Dónde alfa es 45 grados? Alfa es 45 grados. ¿Dónde alfa es 45 grados? ¿Dónde alfa es 45 grados? Entonces mi primer valor alfa es 45 grados. A ver. Vamos a llamar a este como está en el ángulo B. Vamos a llamarlo beta. Acá. Ya. Un toco siguiente. El otro va a ser gamma. Vamos a llamarlo. Alfa, beta y gamma. Listo. La verdad que es fácil de hacer cuenta algo también. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para. Para verificar eso. Ya tengo eso. Ahora digo acá. Si beta. El ángulo. Es la medida. Esta es la medida del ángulo interior en B. Es la medida del ángulo interior en B. que forman los lados. Que forman los lados. A, B y B, C. A, B y B. ¿Se cumple qué? ¿Se cumple qué? Entonces, ¿cómo será esa tangente? ¿Tangente de beta? ¿Tangente de beta que va a ser igual? Aquí va a ser igual tangente de beta. ¿Tangente de beta? Va a ser igual a la pendiente de A, B, menos la pendiente de BC que sería uno más entre uno más la pendiente de AB por la pendiente de BC esto aquí es igual entonces entonces alfa es el ángulo interior yo le he puesto una, le he puesto otra letra le he puesto beta porque acá está el vértice B es la medida del ángulo interior que forman los lados AB y BC entonces sería MAB menos MBC entre uno más MAB por MBC simplemente reemplazo los valores que hayan MAB vale tres menos MBC acá está ¿no? un medio acá nos sale un medio mire acá menos un medio y acá sería uno más tres por un medio y esto va a lo siguiente cinco medios entre abajo va a dar también cinco medios y también salió uno ¿qué significa? si salió tangente de beta uno también decimos que el beta también es igual a 45 grados ya beta es igual a 45 grados beta beta 45 grados ya eh ya tenemos que este vale 45 también es obvio que el otro tiene que valer 90 ya o sea tuvimos que hallar beta para poder determinar que el otro vale 90 porque con este alfa 45 todavía no definíamos qué ángulo eran los otros dos ya entonces eh me dice que ahora beta me salió 45 porque la tangente de beta que es el ángulo que forman la recta LAB y BC me salió uno entonces ¿qué decimos acá? hicimos lo siguiente si 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 gamma es la medida si gamma es la medida del ángulo interior en C el ángulo interior en C que forman que forman que forman L AC y LBC entonces luego alfa más beta más gamma es 180 entonces alfa alfa que es igual tenemos despejamos alfa sería 180 menos alfa más beta pieza que es igual 180 menos cuánto vale alfa cuánto vale beta 45 45 90 ¿no es cierto? esto me sale ¿cuánto? 90 entonces alfa también vale 90 y esa sería la solución este sería el valor que faltaba bueno pero esto simplemente salió salió el valor debido a que alfa y beta valían 45 entonces gamma 90 grados profesor disculpe ¿este tipo de problemas saldría más rápido con rotación de ejes? sí pero todavía no entramos a eso eso todavía va a ser después rotación vamos a verlo en la otra parte rotación de ejes pero esto es sencillo mira yo utilizo una tableta digital para escribir es media lenta la tableta pero esto se hace rápido si fuera con pizarra en plumón esto de repente lo avanzaría mucho no, no, no es difícil para nada es un método bien sencillo es bien sencillo saber la pendiente nomás y mira te dan los puntos automáticamente sabes las pendientes luego aplicas lo que hemos visto ángulo entre rectas y sale sale fácil eso rotación de ejes ya mayormente rotación de ejes se emplea a partir de de circunferencia ya circunferencia parábola elixe hipérbola pero acá no porque mayormente las rectas que vemos acá son rotadas todas en recta casi no se utiliza no se utiliza rotación de ejes rotación de ejes a partir de circunferencia porque acá la mayoría de rectas que vemos son rotadas ya no hay problema esta es la recta sabes la ecuación que más que es que más sabes los puntos que vas a rotar es una recta acá no hay problema acá no hay problema acá está en el centro las otras están fuera del centro aparentemente está en el centro si está en el centro porque ya no salió el ángulo que es 45 ya la otra también es 45 pero tiene intersecto con el eje X ya y así bueno acá no hay necesidad de de rotación de ejes pues la recta en la recta la mayoría de rectas que vemos son oblicuas están rotadas o trasladadas o sea no necesariamente están en el origen de de coordenadas rotación se emplea a partir de circunferencia a partir de circunferencia parábola elixe hipérbola ahí sí hablamos de rotación de a ver si tú haces rotación de ejes acá lo complica más no hay necesidad de hacer rotación de a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver este ejercicio ya que también es importante vamos a ver este ejercicio que también es importante dice hay hay las ecuaciones de las rectas que contienen mira hay las ecuaciones de las rectas que contienen a la bisectriz dice acá a la que contienen a las bisectrices de los ángulos que forma la recta de L1 ya y forma la recta de L1 que pasa por los puntos que dice a 6,4 y b 2,8 con la recta de L2 que pasa por los puntos c menos 5,3 y d 7,3 entonces me está pidiendo eso ya me está pidiendo que halle las ecuaciones de las rectas que contienen a la bisectrice de los ángulos formados por la recta L1 y la recta L2 a ver vamos a ver aquí he hecho una gráfica previa dice que la recta L1 pasa por A 6,4 a ver vamos a ver 6,4 acá está mira A punto 6 acá está y acá el punto 4 ¿ya? mira acá está 1,2,3,4 y para el eje X 6 acá está el número 6 entonces acá está el punto A 6,4 el otro dice y un punto B que pasa por 2 menos 8 y el otro está acá 2 y por acá está menos 8 acá está el otro punto que intersecta también esta recta está por debajo 2,8 está por acá entonces acá intersecta esta 1 este punto con este punto A porque por acá por debajo está el punto 2, menos 8 2 coma acá está menos 8 está por acá abajo 1 ese punto con el punto A y me sale esta recta ya entonces yo lo voy a llamar esta recta L1 y la recta L2 que pasa por los puntos menos 5,3 y 7,3 no es cierto entonces acá tengo otra recta dice acá 7,3 acá está 7 coma menos 3 está acá menos 3 hasta el punto B y por el punto A el punto C sería menos 5 que está por acá menos 5 estará por acá y por acá está 3 o sea que esta recta sigue esta recta sigue no entonces más o menos por acá está el otro punto acá está 3 ves ya en y3 y en x menos 5 entonces por acá estará menos 5 entonces uno este punto con el punto C y ya tengo la tengo la recta ya tengo la recta en este caso vendría a ser la recta L2 ya simplemente estoy uniendo puntos para ver entonces voy a considerar esta recta que tiene pendiente M como la bisectriz de uno de los ángulos ya mira esta recta que está acá ya esta recta que está acá voy a considerarla como bisectriz de uno de los ángulos de L2 menos L1 ya bisectriz que significa que este ángulo es igual a este ángulo ¿está bien? o sea ese ángulo es igual a ese ángulo o sea que 17 es alfa es también alfa ya entonces ya ahí planteamos eso ya tengo las dos rectas y tengo la una recta que va a ser bisectriz entonces este punto acuérdate que es menos 5 coma tres menos 5 coma tres listo entonces solución acá acuérdate que este L1 es la recta es como decir la recta AB que va por los puntos A y B y la otra y la otra es la recta BC que va por los puntos no CD que va por los puntos C y D o sea yo digo que L1 es como decir equivalente a decir la recta que va de que va de que va de que va de AB es equivalente es decir a la otra recta LSD es equivalente por los puntos por donde pasa mira solución solución entonces que decimos primero que yo sé que cuando es bisectriz el ángulo que forma esta recta bisectriz con L1 y con L2 tiene que ser igual entonces a esto le voy a poner L L bisectriz L sub B ya LB que es L bisectriz entonces yo digo que L1 con el ángulo que forma con L bisectriz ya esto es igual equivalente a la que forma L2 con la recta no le puse con esa L con L bisectriz ya entonces esos ángulos son iguales entonces mira el ángulo que forma tiene que ser igual entonces que son iguales los ángulos por consiguiente las tangentes también tienen que ser iguales ¿está bien? entonces las tangentes tienen que ser iguales ya entonces yo digo esto entonces se cumple se para el movimiento ¿está bien? entonces se cumple y se cumple que mira se va a cumplir esto que en este caso la tangente del ángulo que forma L1 y Lb lo voy a llamar a ver vamos a llamarlo de esta forma tangente de L1 el ángulo en forma L1 con Lb es igual a la tangente el ángulo que forma L2 con Lb ¿está bien? entonces simplemente digo esto esto se traduce como Mab pendiente de AB segmento AB menos M todo esto entre vamos a ponerlo más derecho y decimos así mejor que sería M AB menos M es uno más M por M claro porque estoy considerando que esta recta Lb tiene pendiente ¿ya? pendiente ¿qué cosa? M pendiente ¿ya? entonces el ángulo que forma la recta L1 y la recta Lb y C3 tiene esta forma y esto va a ser igual a M la pendiente de la bisectriz que es esta ¿ya? menos M Cd y esto es igual a 1 más M M M Cd entonces acuérdate que esta es recta bisectriz ¿ya? recta bisectriz recta bisectriz listo entonces tengo esta forma entonces ¿cómo será entonces la pendiente A B? tengo que ya primero esta pendiente M A B ya y M Cd entonces yo digo acá me acuerdo ¿cuánto es mi pendiente A B? entonces sería el punto B menos el punto A ¿no? entonces arriba va a ser la diferencia de ordenadas y abajo la diferencia de axisas del punto A y del punto B entonces arriba sería menos 8 acuérdate que la ordenada de B es menos 8 ya menos 8 menos 4 este vale 4 de abajo de las ordenadas o sea de las primero arriba ha sido de las ordenadas y abajo de las axisas entonces acá sería 2 menos 6 sería menos 12 entre menos 4 y es igual a 3 entonces pendiente A B ya sé que es igual a 3 ahora ¿cómo será la pendiente M C D? M C D entonces el punto C el punto D menos el punto C primero las ordenadas y después las axisas en el denominador primero las ordenadas en el numerador sería menos 3 del punto D su ordenada menos 3 la ordenada del punto C y abajo las axisas sería 7 menos menos 5 y esto va a quedar menos 6 acá abajo 12 sería menos un medio pero ya tengo la pendiente C D ¿verdad? entonces mira tengo la pendiente A B acá está tengo la pendiente C D acá está reemplazo en esta ecuación a ver que lo voy a llamar 1 ya reemplazo en 1 M A B y M C D para hallar M entonces haciendo eso voy a ir a la pendiente voy a ir a la pendiente M a ver vamos a ver vamos a vamos a poner otra hoja más porque acá nos va a faltar espacio vamos a ir a la pendiente vamos a ir a la pendiente a ver un segundo ya estamos acá vamos a ir a la pendiente vamos a ir a la pendiente vamos a ir a la siguiente hoja entonces le decimos acá ¿qué decimos acá? decimos que M A B es igual a 3 hemos hallado eso ¿qué más hemos hallado? que la pendiente de la recta C D es igual a menos un medio también que conocíamos entonces eh sabemos esto que M A B menos M entre 1 más M por M A B esto que es igual es igual a la M menos M C D entre 1 más M por M C D entonces pero yo tengo M A B y M C D entonces ya puedo reemplazarlo ¿no? entonces esto era la ecuación 1 ¿no es cierto? reemplazando reemplazando M A B y M C D en 1 ¿qué le he vuelto a repetir acá en la ecuación 1? no en 1 no esto debe ser la ecuación 1 y no lo he vuelto a escribir acá entonces si reemplazamos esto va a dar esta cantidad a ver vamos a ponerlo acá acá sería 3 ¿cuánto vale M A B? 3 menos M entonces sería 1 más M ¿cuánto vale? no sé cuánto vale M pero M A B vale 3 entonces 3M sería acá sería M menos M C D M C D M C D es menos un medio menos un medio y abajo sería 1 más M por menos un medio entonces tengo eso que está ahí entonces tengo esto que está ahí ¿de acá qué decimos? ¿de acá qué decimos? esto bueno multiplicando en aspa me va a salir esto M menos M 1 menos porque este es menos M medios 1 menos M medios acá está aquí sería igual 1 más 3M esto sería M más un medio más un medio pero este menos este menos este menos hace mal M más un medio acá está entonces ahora llamo M esto sería así multiplicando esto me va a dar esto 3 3 menos 3M medios menos M más M al cuadrado medios estoy multiplicando nada más esto va a ser igual a M más 3M más 1 medio más 3M cuadrado más 3 medios de M entonces vamos a reducir bueno esto se puede ir acá se va con esto vamos a ver cómo quedaría esto M mira acá hay M pasar otro miembro este pasar otro miembro como positivo al final me va a quedar esto así 2M 6M medios más 3M cuadrado menos M cuadrado medios más 1 medio menos 3 igual a 0 menos 3 igual a 0 al final me va a quedar esto así ya sale 3 más 2 5M 5M más 5M al cuadrado sobre 2 acá multidós acá 3M medios menos M medios sería 2,5M M M cuadrado ya 3M cuadrado menos M cuadrado medio me va a dar 2,5M cuadrado ese 2,5 es igual que decir 5M cuadrado medio ¿no es cierto? menos 5 medios 5 medios ¿no? porque sería menos 3 menos 1 medio menos 2,5 que también es menos 5 medios y esto es igual a 0 a todo a todo multiplico por 2 entonces esto me quedaría acá y SM más 5M cuadrado menos 5 igual a 0 entonces saco a todos 5 y ordenando me quedaría así M cuadrado más 2M menos 1 igual a 0 entonces acá voy a hallar las raíces de M ¿ya? entonces ¿cómo sería la raíz de M? directamente nos acordamos ¿no es cierto? de la fórmula que ya conocemos para determinar raíces cuando no puedo hacerlo por simple inspección entonces voy a utilizar esto ¿cuánto vale M? ¿cuánto vale M? vamos a recordar ¿no es cierto? acuérdate entonces vamos a emplear esto ¿te acuerdas? menos B más menos B cuadrado menos 4 ac sobre 2a todo esto sobre 2a ¿no es cierto? entonces vamos a emplear esto ¿ya? vamos a emplear esto entonces ya sabemos quién es A vale 1 B vale 2 y C vale menos 1 entonces rápidamente vamos a utilizar esto sería menos B menos 2 más menos acá sería B cuadrado sería 2 2 al cuadrado menos 4a vale 1 y C menos 1 sería menos y menos da más ¿no? más quiere lo poner así 4 por 1 por 1 y ya se convirtió en más acá sobre 2 por 1 o 2a entonces ya tengo entonces M ¿cuánto sale? me sale menos 2 más menos 6 de 8 6 de 8 entre 2 entre 2 entre 2 entre 2 y esto va a ser menos 1 más menos entre 2 entre 2 entre 2 entre 2 M es igual es igual a menos 1 más entre 2 entre 2 vamos a tomar la pendiente positiva la pendiente aguda ya bueno M lo que estoy hallando es la pendiente de M ya de la bisectriz voy a tomar la pendiente positiva positiva este más de 2 esto vale aproximadamente 0 coma 4 4 14 ya aproximadamente 4 14 o sea ya tengo la pendiente ya tengo la pendiente de M pero me están pidiendo cuál es la ecuación de esa de esa recta de esa recta bisectriz por el momento ya he hallado la la ecuación entonces vamos a ver acá vamos a hacer una línea por acá para dar espacio entonces mira yo como puedo me pongo a analizar acá la gráfica yo digo ya hay la pendiente M ya o sea esta pendiente M ya la y ya 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 y M ya está recta ya la pendiente M ya la y ahora pero me piden la ecuación de esa recta bisectriz L sub B entonces entonces mira tú sabes que hay una forma de poder hallar también la recta ¿no? poder hallar la recta conociendo un punto y la pendiente que se llama recta punto punto pendiente que hemos visto ya ¿no? en las pasadas entonces mira ¿qué es lo que me quedaría hacer? ah ya ya tengo la pendiente pero mira esa pendiente de la recta bisectriz de la recta L1 y L2 entonces tendría que hallar mira el punto de intercesión si yo hay el punto de intercesión de L1 y L2 que es el punto común también es un punto de la recta de la bisectriz ¿no es cierto? también es un punto que pertenece a la bisectriz ah ya entonces hallaría ese punto de intercesión de L1 y L2 ¿sí o no? ¿hagaría ese punto de intercesión? y podría ese punto utilizarlo que también pertenece porque también pertenece a la a la bisectriz ¿no es cierto? entonces aquí era el punto de ya entonces listo entonces voy a hacer eso ya tengo la pendiente entonces yo recuerdo ¿qué digo acá? ya L1 es AB entonces yo digo L1 que es igual a la recta LAB entonces digo LAB pongo acá ya ¿qué es equivalente a la recta L1? hemos dicho ¿no? pero ¿su ecuación cuál sería? ah ¿cuál sería la ecuación? tendría que haya la ecuación de esta recta ¿no? y también de la recta LAD y ese es L2 pero es fácil ¿no es cierto? porque mira tengo puntos tengo puntos y yo puedo hacer lo siguiente mira ya llegué de antemano la pendiente MAB y MCD ¿no es cierto? acuérdate MAB y MCD ya lo hallé mira 3 y MCD menos 1 medio ponemos acá rápidamente ¿sabes qué digo yo? ya hay o cualquier punto a ver por decirte a ver acá el punto A a ver este es lo que quiero hallar ¿ya? este es lo que quiero hallar vamos a ver acá el punto A voy a poner aquí como ejemplo el punto A ¿cuánto es? 6,4 y el punto C menos 5,3 menos 5,3 a ver y aparte yo sé que la pendiente ¿no? aparte la pendiente AB aquí es igual ya vimos allá que eso vale 3 la pendiente AD o CD menos 1 medio CD CD ya la pendiente CD menos 1 medio a ver a ver la pendiente CD menos 1 medio ¿sabes? ya pendiente CD listo ya con eso puedo hallar las rectas tengo pendiente y tengo un punto entonces esta recta LAB que es 1 ¿cómo podría ser su ecuación? ahí ya sería y esta que está acá y Y menos 4 porque Y es un punto cualquiera Y es una es una componente de un punto cualquiera arbitrario 10 menos 4 sería y esta que sería igual a la pendiente por la diferencia de la axisa de ese punto cualquiera menos 4 menos 6 en este caso la axisa del punto A X menos 6 y ya tengo la recta LAB así de simple porque tenía la pendiente ahora la recta LCD o la recta L2 ¿cómo sería acá? sería un Y la la ordenada de un punto cualquiera menos 3 del punto C conocido que pertenece a la recta LAB sería Y menos 3 y esto que sería igual la pendiente ¿cuánto es la pendiente? menos 1 medio por la ordenada de un punto cualquiera menos la ordenada del punto C sería menos menos 5 sería más 5 listo entonces ya tengo la recta 1 y 2 o la recta AB y la recta CD lo que tengo que hacer es encontrar un X y un Y que sean puntos comunes para la recta AB y CD o sea punto de intersección en este caso entonces ¿qué hago acá? voy a poner esta recta como la fórmula general algo así la primera va a ser así Y acá sería 3X pasa al otro lado como menos 3X acá sería 6 por 3 menos 18 pasa al otro lado como más 18 menos 4 más 14 y esto da 0 ahora la otra recta sería Y menos 1 medio por X pasa como más 1 medio por X ya acá sería más menos 3 más 5 medio ya escribo la 0 ya entonces ya tengo las dos rectas pero a ver voy a hacer algo acá esto como acá está dividido entre 2 puedo multiplicar todo esto por 2 lo multiplico por 2 todo esto va a dar me doy Y más X si tú haces esto sería 6 menos 6 más 5 menos 1 y te sigo a la 0 ok entonces ya tengo las dos ecuaciones ya ya tengo las dos ecuaciones ahora voy a voy a encontrar X y Y por ecuaciones simultáneas voy a otra hoja porque me va a faltar espacio entonces voy a volver a copiar estas ecuaciones entonces la primera era 10 menos 3X más 14 igual a 0 ya este es de la recta LAB y el otro nos ha dado como resultado 2Y más X menos 1 y esto vendría desde la recta LSD LAD lleva también el equivalente a decir la recta L1 y la recta L2 ya entonces tengo estas dos formas entonces voy a hacer lo siguiente voy a volver a escribir entonces acá arriba multiplico por menos dos ya para pues ahora voy a entrar vamos a par el pues vamos vamos a vamos a vamos a vamos a entonces ahí esto me da multiplicó por menos 2 es la primera expresión y la otra que igual 2y más x menos 1 igual a 0 a ver si está esto se va con esto, acá me queda 7x igual a 29 28 menos 28 menos 1, 29, para otro lado 29 entonces x ya me quedó 29 séptimos y y reemplazo en cualquiera de las ecuaciones entonces reemplazo y puedo hallar el el valor que me falta yo puedo reemplazarlo acá 1 medio pongo acá 1 medio lo que he obtenido el 1 menos x 1 reemplazo acá lo que he obtenido en x, 29 séptimos y acá me va a salir menos 11 séptimos y acá me va a salir entonces tengo y 11 séptimos 11 séptimos acá esto que está acá simplemente que acá es despejado es despejado y este es despejado y acá acá sería y 1 menos x ya sería acá primero 1 menos x y este pasa a dividir todo por un medio acá está ahora ese x lo reemplazo por este 29 séptimos ya de acá ha venido este y acá he despejado el y después he reemplazado el valor de x y me sale 11 séptimos por consiguiente ¿cuánto vale LB? ¿cuánto vale LB? ¿cuánto vale LB? eso va a ser igual como ya tengo el punto ¿no? entonces ese punto desde el punto XY desde el que 29 séptimos coma menos 11 séptimos entonces se llama bueno esto para mí es el punto punto de intersección intersección punto de intersección común a la recta AB AD y a la recta bisectriz entonces lo aplico en la recta bisectriz porque ya también tengo la pendiente de la bisectriz está acá ¿cuánto vale la pendiente? mira M bueno este es 0,414 pero salió tomé la positiva no la negativa tomó la positiva tomó la positiva entonces ¿cuánto es la pendiente? 0,414 0,414 o 1 más menos raíz de 2 entonces ¿qué hago acá? pongo un Y como puedo saber la ecuación o la pendiente de un punto Y ¿un punto cuánto es? acá está un punto que encontraron sería Y menos menos 11 tercios séptimos en este caso ¿qué es séptimo? 11 séptimos 11 séptimos 21 séptimos y 11 séptimos acá sería menos 11 séptimos igual a cuánto? salió salió 0,414 acá sería X menos 29 séptimos listo despejando Y puedo poner esto este 0,414 también había sido menos 1 más raíz de 2 por X 99 séptimos menos 11 séptimos entonces mira hemos hallado la recta bisectriz ¿no? la ecuación de la recta bisectriz que es bisectriz a la recta AB y BC entonces hemos determinado eso hemos determinado eso que está ahí ahora por acá también va a haber otra bisectriz ¿no? ya hemos hecho la primera bisectriz la otra la otra trata tú de hacerla ya viste cómo se hizo la primera ya la otra es similar es similar claro van a salir otros valores pero es similar ¿ya? similar a esta a la a la a la mecánica que hemos hecho en este ejercicio ya es similar vamos a seguir avanzando entonces vamos a seguir avanzando ya hemos hecho acá está la esta es la solución a este ejercicio vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir empezó acá vamos a seguir otra forma otra forma de hallar la ecuación de la bisectriz sería considerando la propiedad que cumple cualquier punto XY que se encuentra sobre la bisectriz esta sería otra forma de poder solucionar ese ejercicio otra forma de hallar la ecuación de la bisectriz sería considerar la propiedad que cumple cualquier punto X, Y que se encuentra sobre la bisectriz entonces este punto PXY pertenece a la bisectriz del ángulo formado por las rectas AB y CD como vimos anteriormente si, dice la distancia de P ya que es un punto cualquiera de la bisectriz la distancia de P a la recta AB es igual a la distancia de P a la recta CD ya por ser bisectriz entonces la distancia de ese punto a la recta B va a ser igual a la distancia de ese punto P a la recta CD para resolver el problema por este camino necesitaremos una fórmula que permita calcular la distancia de un punto a una recta ya la distancia de un punto a una recta entonces entramos a este nuevo concepto de distancia de un punto a una recta que de repente podría ser este en algunos casos hacer más este sencillo la solución del ejercicio distancia de un punto a una recta dice dado el punto P P sub 0 dado el punto P sub 0 X sub 0 coma Y sub 0 y una recta cualquiera LAX BY más C igual a 0 procederemos de la siguiente manera para calcular la distancia entre esos objetos a ver dice acá tengo la forma la distancia de ese punto P de la bisectriz a una recta a una recta cualquiera dice la distancia del punto P bueno en este caso es un punto cualquiera en el caso anterior era pertenencia a la bisectriz pero acá en el caso general este es un punto cualquiera y la recta es una recta cualquiera procederemos dice la distancia de un punto a una recta procederemos de la siguiente manera para calcular la distancia entre esos dos objetos la distancia de ese punto P sub 0 a la recta va a ser igual a A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C entre raíz cuadrada de los coeficientes A cuadrado más B cuadrado ¿ya? ahora este X sub 0 viene a ser la axisa del punto P sub 0 y el Y sub 0 viene a ser la ordenada del punto P sub 0 y C es el C de la recta ¿ya? el elemento independiente de la recta entonces simplemente esta fórmula es para hallar la distancia de un punto a una recta ¿ya? la distancia de un punto a una recta ¿ya? ¿ya? a ver vamos a ver algo acá entonces vamos a ver algo acá me dicen que calcule unas distancias ¿ya? vamos a ver bueno esto es vamos a comenzar primero con lo simple ¿ya? 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 sencillo vamos a cambiar vamos a cambiar calcule la distancia del punto P a la recta L1 bueno esto ya es prácticamente directo ¿no? resolución mi ejemplo entonces decimos la recta L ¿cómo es? acá está 3x y el punto P 3,2 ya acá la recta L ¿qué decimos? la recta L ¿cuánto vale A? A vale 3 B vale menos 4 y C vale 2 ¿ya? y el punto P sub 0 vale acá está entonces acá yo sé que este punto P sub 0 no es x sub 0 coma y sub 0 y acá yo sé que x sub 0 vale menos 3 y x sub 0 vale 2 entonces decimos acá luego la distancia la distancia de P sub 0 a L es directo ¿no? aplicamos lo que hemos encontrado lo que hemos definido ahí entonces esto sería a lo absoluto porque la distancia siempre va a ser un número positivo va a ser ¿cuánto? A ¿cuánto vale A? 3 3 por x sub 0 ¿cuánto vale x sub 0? menos 3 más pero B vale menos 4 entonces vamos a cambiar por menos ya por qué cambia más B pero B vale menos 4 pongo menos menos 4 en este caso sería por y sub 0 que vale 2 más C que vale 2 y abajo simplemente raíz cuadrada de A B acá está raíz cuadrada A más B cuadrada la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrada que sería es al cuadrado más menos 4 al cuadrado aquí nos sale ¿cuánto? sí acá nos sale 9 menos 8 más 2 acá sale 9 más 16 y esto es igual a 3 quintos acá sale 25 sería 5 raíz de 25 5 y acá nos sale 3 3 quintos entonces eso vendría a ser 3 quintos así de sencillo profesor disculpe no saldría no saldría solamente 3 3 ¿cómo? saldría solamente 3 eso es 3 por menos 3 menos 9 menos 9 menos 9 menos 8 menos 17 más 2 acá sería no, no, no acá es más 3 porque acá el punto mira acá el punto x nos sale menos 3 sí, sí, sí un ratito a ver menos 3 ya, sí acá tendría que ser ah, no pero el a ya tengo acá el a y el x sub 0 sí, el x sub 0 sí, no pero acá acá ha habido un acá es positivo ponle positivo ahí sí ya, acá ha habido un error de tipeo ya ponle positivo Romaya ya ahora sí ya 3 ya acá sería menos 4 por 2 y más 0 listo está bien ¿no es cierto? ahora sí ahora si consideras el otro caso que me dijiste claro ya simplemente sería menos 3 sería menos menos 9 ¿no es cierto? acá sería menos menos 15 sería 15 entre 5 sería 5 claro ¿no es cierto? si fuera más 3 si fuera digo menos 3 acá sería otro resultado acá sería 5 y acá ya simplemente acá sería 17 15 ¿no? 15 entre 5 sería 3 ¿no? acá me daría 3 nada más ¿ya? vamos a considerar que acá es más 3 más 3 ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ya así que después puedes poner el otro punto o si no le ponemos acá ya pero primero era más 3 aquí ha habido una la fallita y si tú aplicas ahí ¿cómo sería en este caso acá la distancia de P sub 0 a L para este caso acá cambiaría pero acá sería solamente menos 3 ¿no es cierto? acá menos 3 acá sería más 3 entonces ¿ya? más 3 ahí está entonces acá sería bueno si fuera en este caso sería menos 9 nada más ¿no? menos 9 menos 8 17 menos 17 más 2 15 menos 15 valor absoluto sería 15 15 15 3 5 daría 3 nada ¿está bien? ya podría ser así también ¿está claro? sí ¿no? esto es sencillo esto es sencillo ya puede ser así también no puede ser en los dos casos no en los dos casos no hay problema es solamente un ejemplo vamos a ver en este lente a ver acá había un ejercicio vamos a ver ese ejercicio vamos a ver un ejercicio pero un ratito que se ha movido el ejercicio vamos a ponerlo otra vez a ver un momento un ejercicio que se ha movido ya a ver un segundo aquí hay un ejercicio que se ha movido ya en un segundo un segundo para ponerle el ejercicio ahí ¿no? un ejercicio un ejercicio ¿no? un ejercicio Gracias. 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 ¿Pueden ver la diapositiva, no? ¿Pueden ver? Sí, profesor. Ya, ahorita la voy a agrandar, pero antes vamos a leer. Vamos a leer, ¿ya? Porque quiero hacer una gráfica acá para no perder el tiempo, para de acá además colocar la gráfica, ¿ya? Dice acá. Hay el área de la región triangular que define los puntos A, 2,A, 2,-3B, 2,6 y C, 5,4. ¿Ya? Entonces, este, me está diciendo ya el área y me están dando, me está dando esos puntos. Entonces, mira, voy a, voy a, voy a, voy a proceder más o menos de esta manera. A ver, para... A ver, un sistema XY. A ver, ¿qué me dice acá? Ahora, dice que el área A de la región singular define... El punto A dice que está en... El punto A está en 2,3. 2,-3. O sea, por acá, ¿no? 2 y acá 3, más o menos acá. Ya, a ver. A ver, vamos a ver... Va a haber un punto que está por acá. Más o menos, mira, acá me dice que es A, 2,3. Por acá está el 2, 1, 2 y por acá está el 3. Más o menos así. Ya, por acá, más o menos así. Ahí está el primer punto. El otro punto B... Solamente es para guiarme, nada más tener. El punto B, menos 2,6. O sea... Por acá está. Dice... Menos 2, está por acá. 1, 2, menos 2,6. Por acá, más o menos. Ya, menos 2,6. Por acá, más o menos. Ya. Ya. Este es el punto A. Punto A. Punto A. Acá está el punto B. Punto B. Ya, y dice que el C es 5,4. O sea... Por acá, 1, 2, 3, 4, 5 y por acá, más o menos. Más o menos por acá. Más o menos por acá. Más o menos por acá. Y es el punto C. Listo. Entonces lo que voy a hacer ahora, para guiarme, es unir ya. Unir esos puntos. Entonces, 1, lo apunto. 2, 2. Ahí está. Para guiarme, nada más. 2, 2. Entonces, 1, lo apunto. Para guiarme. No lo apunto, para guiarme. listo, ya he unido los puntos simplemente he unido los puntos a ver, ahora sí ya está, entonces simplemente he unido los puntos y ahora vamos, me dice hallar el área de la región triangular que define A 2, en los 3, B en los 2,6 y C 5,4 ya, entonces con esto vamos a terminar el día de hoy entonces ponemos solución acuérdate que este es mi eje X ¿no es cierto? y este es mi eje Y vamos a ver solución ¿tienen clase después de la mía? sí, profe, de comunicación ¿con quién llevan comunicación? con el profesor, este, Luisa Luisa, mujeres Luis Vázquez Luis Vázquez ay, él es nuevo no, no, él es de otra facultad ya entonces, a ver ¿cuánto nos queda? no nos queda nada, ¿no? bueno, vamos a plantearlo nada más y lo resolvemos el miércoles ¿ya? entonces mira, ¿qué me está diciendo? ya me está dando, mira ya tengo los puntos ya, más o menos a grosso modo he trazado los puntos lo que me interesa es que los tengo los puntos acá analíticamente los tengo acá expresada en forma de par ordenado los tengo acá ¿ya? esta es la gráfica más o menos para guiarme ¿ya? yo digo así vamos a plantearlo hasta acá sea sea B mira, A B C A B segmento A B C A B si suponemos que A B sea la base estamos suponiendo poder escoger otra base sea B la base ¿y qué más digo? a ver una altura porque para hallar el área sé que es base por altura y digamos y C H digo a ver H podría estar acá a ver déjeme más o menos bueno acá me salió un poco vamos a poner así rápidamente a ver mira voy a agregarle acá mejor ya está listo a ver y C H digamos que este sea C H ya C H entonces yo pongo acá C H voy a plantear acá acá está C H y C H la altura ¿ya? de longitudes de longitudes de longitudes a ver pongo B minúscula para la longitud A B y H minúscula es la longitud de C H pero C H aquí es igual mira yo puedo decir que C H es igual es la distancia del punto C a la recta A B o al segmento A B ¿está bien? entonces trataremos de hallar trataremos de hallar el área esa área que es igual un medio ¿te acuerdas? del triángulo medio de la base que vale B y la altura C H que vale H ¿no? entonces eso es lo que tenemos que hallar ya entonces ya hemos planteado esto vamos a quedarnos el día de hoy ahí entonces el jueves resolvemos eso y ojalá ya nos falta poco para entrar a la circunferencia ¿ya? vamos a hacer unos ejercicios más con respecto a a distancia de un punto una recta y ya entramos a circunferencia ¿eh? a ver no sé hay un ratito que voy a pasar la asistencia no sé hay un ratito Gracias. Bueno, nos vamos a quedar ahí el día de hoy, ¿ya? Jueves seguimos, ya, ojalá lleguemos ya a circunferencia para entrar después a Parábola. Ya, nos quedamos el día de hoy ahí. Profesor, la clave del último problema, la solución, ¿tiene la solución, digo, para corroborar con lo que estoy haciendo? No, 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 lo estoy haciendo en clase, tendría que volver a hacerlo. Ya te lo hago, lo hago antes y ya te lo envío. Como se había perdido ese ejercicio, lo había puesto ahí, o lo busqué ahora y por eso lo íbamos a resolver. Listo. Ok, pero vamos, gracias. Ya.